Me encuentro en este puente ubicado en el tramo Nayarit de Castellot, Coronel Ortiz Ávila, esto es en el municipio de Champotón. Este puente tuvo serios daños por la corriente y la tormenta, las lluvias intensas de hace algunos meses. Se empezó a reconstruir, por aquí dejaron algunos tubos. Estos fueron los avances que tuvo esta obra. Desafortunadamente, pues los trabajadores se fueron hace más de cinco semanas, ya no regresaron. Y esto lo digo y afirmo porque yo paso todos los días por aquí. Así se quedó. Y la razón de este video no es para echarle tierra a nadie, pero más que nada para dar a informar, para informar a la ciudadanía el avance de esta obra y las condiciones en las que se abandonó. Este puente se empezó hace más de dos meses y así quedó. No sabemos si va a continuar o se va a quedar así. Pues aquí la pregunta sería para nuestra gobernadora, Laida Sansores San Román, porque al día de hoy en estas condiciones se encuentra. Y este puente es de suma importancia para todos los productores, agrícolas y ganaderos de esta región, porque es un paso obligado hacia las parcelas y hacia el poblado de Nayarit de Castellot. Aquí la pregunta es si se va a quedar así o va a continuar. Esperemos que se termine, pero por ahí en el Facebook me tocó ver una publicación donde se mencionaba que el puente estaba totalmente terminado. Y ese es el objetivo principal de este video, dar a conocer las condiciones en las que quedó, porque no es verdad que ya se terminó. Así está en estos momentos, por lo tanto pues, como ustedes saben, en el Facebook se publican muchas cosas, pero esta es la realidad del día de hoy. Gracias. Gracias. Gracias.